El Octágono Bueno, bienvenidos al reporte informativo de las artes marciales mixtas traído por El Octágono, noticias solamente 100% en español. Bueno, y con eso queremos arrancar con Quentin Rampage Jackson, que admite que no piensa que pueda competir con los mejores, pero aún no se va a rendir y seguirá mejorando ya que es la primera vez en su vida que pierde tres veces seguidas. En esa pelea, Rampage de verdad que arrancó muy bien, se veía muy útil, se estaba moviendo muy bien, pero al final de cabo Glover Cesaro salió con la victoria ya que controló la mayoría de la pelea. Y la UFC 156, Alistair Overeem, dice que va a terminar a Bigfoot Silva dentro de los dos asaltos. Overeem piensa que será una pelea excitante, pero que Antonio no lo va a poder detener. Y la verdad tengo que decir que yo creo lo mismo y siempre, la mayoría de peleas de los pesos pesados siempre son muy emocionantes y terminan en knockouts, así que vamos a ver qué pasa. Deneway dice que está tratando de organizar una pelea entre Brock Lesnar y Fedor Emelianenko en el Dallas Cowboy Stadium. ¡Wow! Pero como ya todos sabemos, eso no pasará. Bueno, y bien obvio porque nunca sucedió y Fedor Emelianenko está ya pasado de su nivel más alto. Pero Anthony Pérez, que sí sigue subiendo, se convierte en el contendiente número uno. Después de derrotar a Donald Cerrone con una patada tremenda al hígado, Pérez se enfrentará contra el ganador de Benson Henderson y Gilbert Melendez. Y lo que lo dijo en la entrevista es lo más interesante, que lo que le interesa más es que esa pelea no vaya a los jueces y que no termine en un empate, porque ahí ya sería una cosa bien, bien tremenda para Anthony Pérez. El manejador de Anderson Silva dice que aún no tiene interés en la pelea contra Chris Whitman y que están buscando por un oponente con más fama. Una pelea contra Khan Lee les interesa más que contra Whitman. Eddie Álvarez no podrá competir en la UFC. Sí, la decisión fue determinada por un juez quien le dio la razón al abogado de Bellator. Por ahora, Eddie tendrá que esperar por su oportunidad en llegar a la UFC. Qué desastre lo que están haciendo ahí. Pero Bellator 86, Mohamed King Moe Law, hace su debut bajo Bellator y logra salir con una excelente victoria vía knockout técnico. Queda sin decir que los gerentes de Bellator están más que contentos con King Moe y su talento, el deportista de doble deporte. Tough 17 Jones contra Sonnen fue un éxito total, rompiendo récord bajo la UFC, la serie de Tough y los ratings en el canal de FX. Todos los gerentes están festejando este gran triunfo que ambas compañías están teniendo. Tengo que decir que sí, fue un excelente comienzo para Tough y con mucho más que esperar. Así es. Dana White sigue diciendo que los negocios e intereses de la UFC en México aún siguen bien y aunque las cosas han sido un poco despacias, el progreso está bien envuelto y con un futuro muy fructuoso. Eso sería tremendo si por fin podríamos tener un evento en México ya para los latinos. Sería una cosa increíble las posibilidades que se ven de poder ver a Caín Velázquez, a Godito Pérez, hasta Ulysses Gómez que hablamos con él en el programa del octágono en el domingo. De verdad que varias cosas que pueden suceder con un evento por fin llegando a los latinos en Sudamérica. Bueno, ya llegando a México por decir. Pero aparte de eso, se está cuadrando la pelea entre Vitor Belfort y el campeón de los pesos medianos de Strikeforce, Luke Rockhold, para este 2013. Aún no hay fecha ni lugar escogido, pero la UFC está trabajando en cuadrar todo lo más rápido posible. Esta pelea de verdad que me interesa. Luke Rockhold, que de verdad ha mostrado que es bien capaz de pelear contra los peleadores que están en la UFC y contra alguien, contra Vitor Belfort, que de verdad ha llegado a un nuevo nivel ya después de cambiar de peso. Y todo eso, de verdad que vimos a Vitor Belfort de verdad viéndose mucho más mejor que lo hemos visto ya cuando subió el peso de Jon Jones. Parece que ya está cuadrado en el peso que más le sirva a él. Por eso no me gustó que está pidiendo por la pelea con Jon Jones. Pero continuamos con el pensamiento que contra Luke Rockhold va a ser tremenda pelea y sería posiblemente un arranque, una oportunidad al título de Anderson Silva. Mike Hughes se retira de las artes marciales mixtas y será parte del Salón de la Fama de la UFC. Al mismo tiempo trabajará con la UFC como vicepresidente del desarrollo de los atletas. Y eso me fascina. Yo creo que nadie mejor que un atleta que ha sido parte de tanto tiempo y ha hecho tanto por el deporte. Ayudar a desarrollar este departamento de lo que necesitan, hace falta y lo que hay que mejorar dentro de la UFC. Entonces creo que Mike Hughes tiene mucho que ofrecer en esa posición y obviamente creo que entonces vamos a ver si no mejorías para los atletas dentro de la UFC. Bueno, les cuento que GSP dice que él no quiere pelear contra Johnny Hendricks porque piensa que Hendricks perdió la pelea contra Josh Koscik aunque la decisión final fue una victoria para Hendricks. Es una cosa bien rara ahí. Porque Johnny Hendricks, aunque oficialmente es una victoria y puede ser que muchos piensen que fue una derrota o lo que sea, al final de cuentas lo que el man ha hecho después de esa pelea y lo que ha hecho en los últimos meses y eso que ha hecho en sus peleas de verdad que ha salido como el más capaz y el más mejor en la división en ese momento que se debe de enfrentar por el título. Obviamente Nick Diaz, un tremendo atleta, un tremendo oponente para el GSP pero merecido para el título no lo creo. El merecido ha debido de ser Johnny Hendricks y en esas cuestiones por eso es que yo a veces prefiero que el campeón no tenga la decisión final en el oponente que quiere pelear. A veces tiene que ser el oponente que es correcto. Pero también agregando que el expaleador de la UFC, Hermes Franca, finalmente tendrá que cumplir con 42 semanas encarcelado por unos cargos de abuso sexual y penetración ilegal. Qué palabra más difícil de tener que decir aquí. En el 2010, que fue cuando se sucedió eso, los varios cargos fueron abandonados pero el caso seguía pendiente y ya tendrá que responder a la ley y a cumplir su tiempo en la cárcel. Pero sí, bien interesantes esos detalles de Hermes Franca que en un tiempo fue uno de los peleadores más emocionantes para ver pelear. Y también uno de los peleadores más triunfantes. Él le fue muy bien en la UFC cuando estaba por ahí en la UFC 60 y algo. A él le fue muy bien en esa época. Sí, de verdad que sí. Bueno, y también para cerrar, tenemos que decir lo que va a estar pasando esta semana, la UFC 156. Esta cartelera será el 2 de febrero a las 10 p.m. Eastern Time. Estará por Pay Per View. UFC 156. Aldo contra Edgar. UFC estará por Mandalay desde Mandalay Bay en Las Vegas, Nevada. La cartelera abrirá con Joseph Benavides contra Ian McCall. De ahí pasaremos a John Fish contra Damian Maia. Alistair Overeem regresa contra Antonio Silva. Rashard Evans estará enfrentando contra el veterano Antonio Roguero Nogueira. Y cerraremos la cartelera con la pelea principal. José Aldo contra Frankie Edgar que hace su debut en el peso pluma. Y este será una pelea de título. Así que será de 5 asaltos. Y obviamente tenemos mucho que esperar. Allá estará el octágono cubriendo cada uno de los momentos de todo lo que nos trae la UFC. La UFC 156 desde Las Vegas. Y todos estos peleadores súper emocionantes. Esta cartelera va a definir muchas cosas para todas las divisiones. Obviamente va a definir muchas cosas para el peso pluma. Porque ahí estará peleando José Aldo y Frankie Edgar. Y va a definir quién es el campeón. También va a definir para el peso mosca. Porque Joseph Benavides y Ian McCall son uno de los mejores. Y son considerados los mejores después del campeón. Entonces esa va a ser también definir bastante. John Fitch contra Damien Maa es otra pelea que va a definir mucho en los pesos Welter. Porque esos son uno de los mejores. John Fitch ha estado como un contendiente para el título por mucho tiempo. Definitivamente. Y Alistair Overeem contra Antonio Bigfoot Silva va a ser una pelea de gigantes que está ahí. Pero aparte de eso, pónganle atención a esta cartelera. Y quédense en sintonía aquí en el octágono.com Para estar más informado, visita www.enoptagono.com Claro! Passe más parts de el título. Gracias.